Gente gris, gente finito redentor Se arrodillaba un riego Y robaba, y robaba por las almas De los bravos, de los bravos ganaderos Eran sesenta paisanos Los sesenta granaderos Eran paz, eran valientes cuyanos De corazón, de corazón, de diacero Y no olvidar mi canto Como un reto de tradición Para los ganaderos que defendieron a mi nación Y no para esas almas que la bendiga nuestro Señor Y ahora la segunda Nuestra Señora de Julio Contempló la cruzada de los Andes Y bendijo al general San Martín Y no para esas almas Y no para esas almas Y no para esas almas Que la bendiga nuestro Señor Y no para esas almas Y no para esas almas